Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vale, lo que más intenta son los futuros de política general. Me va a acabar con uno y me va a acabar con tres. Solo por la mano, el mismo alcohólo por la mano. Vale, tres, dos, uno, tres. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Arbi, trao! ¡Lo pensado, pero no! ¡Ahí, a mí no! ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡Está abriendo! Me voy a apoyar muy. ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ándalo! ¡Bájate, es un gato de la punta de la punta! ¡Ven! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Va a lo que fue! ¡Va a lo que fue! ¡Déjate! ¡Los metros no te la de esto miyo! ¡Por favor! ¡Que vamos de pétalo para lo que fue! Los premios... ¿Cómo? ¿Lo voy a dar allí? Bueno, eso me voy a dar allí. 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 Bueno, espero que lo hayas disfrutado y que lo hayas pasado bien. Veo muchas caras sudando y eso es que no habéis dado dos. ¿Refecto de los finales? Claramente ha habido un equipo ganado. El equipo verde, obviamente. El equipo rojo ha tenido 189 puntos. Y el verde... 400 puntos. 243. ¡Equipo rojo! ¡Equipo rojo! ¡Equipo rojo! ¡Eh! Si lo hacéis para la cámara sale mejor. ¡Somos perdedores! ¡Vavos! ¡Equipo rojo! ¡Aquí, no! ¡Ay, que se ha festabalado! ¡Etoño! ¡Se ha roto! ¡Etoño está! ¡Etoño está! ¡Etoño está! ¡Etoño está! ¡Etoño está! ¡Un aplauso para el mamá! ¡Por favor! ¡Un aplauso para el mamá! ¡Alaro, Venga! ¡Y también! ¡Gracias por todo su tiempo! ¡Venga! ¡Espérate! ¡Venga! ¡Venga! ¡Alaro ganó! ¡Uuuuh! ¡Equipo verde por favor! ¡Equipo verde! ¡Alaro ganó! ¡Ya éramos menos! ¡Alaro! ¡Venga! ¡Chao! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Alaro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No era buena! ¡Equiel! ¡Alaro! ¡Venga! 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 ¿Una foto aquí? Sí, un enorme saludo. Bien, dale un aplauso a Belos de Roku. Bueno, mi gente. Es que el canazo del mundo real es importante. Tenemos un último premio. Alguien que ha pasado un vídeo sobre el cibido durante la clase. Pero que estaba ahí para que ustedes tengan para el recuerdo. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Si tenéis que poner la portería más para allá, la ponéis más para allá. O sea, orientarlo de otra forma. Pero que no pasa nada. Ha sido el primer día y por lo menos has dicho, voy a protegerlo. Pero la idea es que en un momento determinado dices, pues puedes estar aquí. Con respecto a la utilización del fútbol, es muy peligroso. Tenemos aquí que el pobre Alejandro y María están jodidos. Vamos a hacer un primer plano. Se ha jodido, Alejandro se ha jodido la muñeca y María el tobillo. Espero que sea poco. Pero habitualmente con un fútbol, con un fútbol es una cosa grande que pesa, va a velocidad. Hace dos años uno se le fue el hombro. Ha habido otras veces con un pequeño guincer de cuello. Por lo cual, por encima de la cabeza, el fútbol... A ver, yo es que lo primero que he hecho es que tiene que ir por el suelo. Ya, ya. Ya, ya. Pero que la cuestión es... Pero que la cuestión es... ¡Eh! ¡Eh! Lo digo para todos vosotros que vais a exponer en los siguientes días. ¡Eh, silencio! No es... No es que yo diga... Oye, que la pelota tiene que ir por el suelo. Y la pelota va volando por raro, ¿no? Es que se corta el juego. Lo digo porque puede haber... Hoy ha habido bastantes caos, pero dentro de los caos no ha sido una locura. Si un día hay un caos de estas total, yo corto el juego y se acaba el juego. Lo digo para que lo doy. Porque hay algunas ocasiones en que la gente se le va la cabeza, ni os lo imagináis. Entonces, a veces hay que cortar el juego para que salga vivo alguno. Entonces, lo digo porque lo tengáis en cuenta. Que hay pequeñas cosas de esas que son peligrosas. Y a veces a la gente le entra en la competitividad y tal. Y luego, quería destacar una cosa muy curiosa, que unos más o menos han corrido y tal. No sé muy bien lo que estaba haciendo Julián, pero vaya, me gustaría saber los pasos que ha hecho hoy. ¡Eh! 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 Yo en este juego, en este juego también le daba un premio especial a Julián, ¿eh? O sea... ¡Eh! 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 Por lo demás, por lo demás, mirad, hay una cosa que ha estado muy bien, ha sido al ajustarnos al tiempo, daros cuenta que hemos empezado más o menos bien, que se acabe, podríamos haber acabado incluso un poquillo más tarde, 45, 50, pero mientras dais los premios y todo, que se acabe, que eso 45, 50, para que ahora podáis ir, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Si llega hasta la I-55 da igual, pero a la I-55 todo lo mismo, ¿ok? Pues nada, creo que lo han hecho bastante bien, pasar el primer día, y aunque no hubiese sido el primer día, está muy bien, y por lo menos han tenido varios detalles, así que está abajo, ¿de acuerdo? Un aplauso. Un aplauso. ¡Eh! Y... ...y... ...y... ... ... Es que, es que eso es lo que estábamos pensando, pero yo aquí sería mucho baloncón...